Dime la verdad, ¿te gustaría tener un hack como este? Y que puedes hacer cosas como estas, o sea, es una jodida hostia No puedes decir que no, lo único que tienes que hacer para aprender a hacer todo esto es Quedarte a disfrutar de este maravilloso vídeo para aprender sobre ROM HACKING ¡Ey! ¿Qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos Y bueno, hoy vamos a aprender cómo crear nuestro propio hack room, o sea, no estamos hablando de tonterías Hoy es un vídeo serio, por decirlo así, podéis aprender a leer vuestro propio hack room en un momentín Bueno, lo que tenéis que hacer es ir a un archivo que os dejaré en la descripción Lo que voy a hacer es dejaros un archivo, ¿qué ha pasado aquí? A ver, lo que voy a hacer es dejaros un archivo en la descripción en el cual vosotros tendréis que descargar Y os traerá todo lo necesario para poder crear hack rooms, ¿vale? Lo descomprimís y os saldrá esta ferpeta, ROM HACKING, paso a paso Lo abréis y tendréis tres ventanas, ¿vale? Estará tiles, que aquí estarán dos gráficos por los que podremos sustituir, ¿vale? Que yo, pues lo que he hecho ha sido recopilar un montonazo Bueno, estos ya estaban recopilados, pero yo lo que hice fue buscar las imágenes y ponerlos aquí Y es mi estilo personal, ¿vale? El estilo que a mí me gusta, que es el estilo GBA O sea, Game Boy Advance, es decir, Pokémon FireRed y todo eso, pues ese estilo, ¿no? Y bueno, aquí tenéis los programas, que lo que os recomiendo hacer antes de nada es coger ir a Advance Map Lo copiamos con Control-C, entramos a HACK y crear un acceso directo para no tenerlo más a mano Porque este será el programa con el que editaremos la ROM Y también el último, que es el XSE, lo copiaremos con Control-C también Iremos a HACK aquí y pegaremos el acceso directo Que esto será, por decir así, con lo que crearemos los diálogos y toda la pesca Bueno, os explico para qué sirve cada programa Este es el que menos importancia le tenéis que dar Y este también porque es complicado y no creo que os enseñe a dar nada con él Pero bueno, lo traigo por si queréis hacerlo, pues lo tenéis ahí XSE, ya os digo, es el compilador, por decirlo así, de textos para que me entendáis Lunar IPS es para aplicar patches Es decir, la gente crea sus aportes Y tú abres este programita Lo ejecutas y ahora le das aquí a Play IPS Patch Coño, no me salía Seleccionamos un patch y después seleccionamos el ROM Y el trabajo de esa persona se pasa a nuestro juego Pero no os recomiendo hacerlo porque, no sé, es trabajo propio Y lo que hace realmente es reemplazar datos Y si vosotros ya tenéis muchas cosas hechas, pues podría joderos el juego Y el Charakter Maker Pro, que nos va a ayudar muchísimo a insertar los proyectos, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es ir a esta zona y vamos a elegir lo que nos guste Y para que me entendáis, bueno, antes que nada voy a dejarme de tontería Esperad que he abierto un archivo, he abierto un archivo de tiles Lo que tenemos que hacer es coger la ROM y para abrirlo más rápidamente En vez de estar dándole a abrir el programa, abrir no sé qué Cogemos y arrastramos la ROM a Advanced Map ¿Vale? Vosotros tendréis que instalarlo, pero nada, es una tontería Supongo que sabréis insertarlo, o sea, instalarlo todo Y no será problema Así que bueno, pues vamos a esperar Esperamos Ahora se nos abrirá Ahí está A mí se me ha abierto un cojón de archivos Porque como soy un gilipollas Pues... Pues me ha pasado lo que me ha pasado Bueno, vamos a esperar a que se abra el almas ¿Va? Y esto es el editor de mapas ¿Vale? Con esto podremos crear nuevos mapas Que no os lo recomiendo Os recomiendo editar completamente los originales O sea, le podéis cambiar el tamaño y todo eso Y toda la pesca Y bueno, si queréis editar los mapas, por decirlo así, principales Tenemos que irnos al 3 Nosotros vamos a editar el FireRed ¿Vale? Que es donde más aportes y más tutoriales hay Así que nosotros vamos a editar el FireRed O Rojo Fuego Para los españoles Y aquí están todos los mapas, por decirlo así, de exteriores Aquí está la primera ciudad La siguiente Bla, bla, bla Bueno, aquí está, que lo veis todo, ¿eh? Las rutitas Todo eso Vale, aquí está, pues, con los gráficos originales, ¿no? Eh, una cosa que deciros Los gráficos Aquí van por bloques Por decirlo así En conjunto Y cada gráfico va por 8x8, ¿vale? Es decir, 8 píxeles por 8 píxeles Entonces, si yo quiero insertar Este... A ver, un árbol ¿No? Lo que os recomiendo a vosotros Es seguir la plantilla del árbol Sé que es un poco lioso Pero con el tiempo os va a salir Mirad Mirad, mirad que arriba, ¿veis? Pues aquí está seleccionando 8 cuadrados por 8 cuadrados O sea, 8 píxeles por 8 píxeles Aquí igual Va seleccionando de 8 en 8, ¿vale? No se puede coger de... 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 4 a 16 Ni nada de esto Va 4 O sea, 8 por 8, ¿vale? Y bueno, estas son las paletas Que son los colores que se utilizan Para... Pues para los gráficos, ¿no? Aquí veis el primero es de... De la naturaleza El siguiente es de la montaña El siguiente es del centro Pokémon Que está aquí El siguiente es del... De la tienda Este... Creo que era del agua Este son de los caminos Y todo esto Bueno, una cosa antes que nada Antes que empecéis a cambiar nada Esto tiene un orden ¿Vale? Y si vosotros rompéis el orden Se va a ir todo a la mierda O sea, realmente yo he perdido un hack Que se llama el Pokémon Arquite Que es el que os presenté al principio del título Y ahora estoy con otro Pero bueno, como estoy a mitad Pues no os lo puse... Pues no os lo pude poner de ejemplo No, o sea, de verdad No rompáis el orden Porque si lo rompéis Se va a ir todo a la mierda Es decir En... Luego os pasaré Os dejaré también el... En el... ¿Cómo se dice? En el archivo que os dejaré a descargar Os dejaré una guía Para que no la traguéis ¿Vale? Os voy a explicar así por encima De la paleta 0 a la 6 Eh... A ver... ¿Cómo lo explico? Esto va por tilesets ¿Vale? Un tileset es un conjunto de tiles Y los tiles son Pues los... Los cuadraditos estos, ¿no? Que os he dicho Que van por 8x8 Un tileset es una agrupación O sea, un conjunto de tiles Esto que estamos viendo aquí ahora La barrita esta Que estoy bajando para abajo Y hay un montón de gráficos Pues donde están todos los gráficos Es el tileset Y si nos salimos de aquí Vamos a ver cabezal Vamos a ver que dice Tileset 1 Y sale el 0 Tileset 2 Y sale el 1 Bueno, pues aquí veréis Que están todos los gráficos ¿No? Con esto podemos hacer cosas así Y bueno, yo pues... Ya me cagado Cabo de leche Vale Eh... Y aquí está el tileset 1 El tileset, como queráis llamarlo Y digamos que es hasta una zona Y en esa zona Pues solo se puede usar Lo del tileset 1 Es decir El tileset 1 es el principal Que es donde está la hierba Los árboles Los carteles Las florecitas Las casitas La montaña Todo eso ¿No? El agua Lo básico El gimnasio Todo Vale ¿Qué pasa? Imaginaos que yo ahora cojo El árbol Y lo muevo Al tileset 2 ¿Vale? Lo inserto aquí En el tileset 2 Y después esto lo pongo En el... En el editor de bloques Lo pongo en el 1 Es decir El editor de bloques es Donde conjuntas O sea Donde haces un conjunto de De... Tiles A ver Donde haces un conjunto de tiles Y los... Los agrupas O sea Es decir Parecido así Mirad Aquí está la hierba Pero aquí Si os dais cuenta Está el árbol encima Entonces Si juntamos el árbol con la hierba Se crea esto ¿Vale? Y nosotros con eso Lo que podemos hacer es Pues crear Esto Así que Lo... Tenéis que llevar mucho cuidado Porque imaginaos Que yo cojo E inserto el árbol Que es lo más básico Lo inserto aquí ¿Eh? Por aquí abajo Y lo pongo aquí ¿Qué pasará? Que el tileset El tileset Solo se pueden poner Dos tilesets por mapa Y nosotros ahora estamos cargando El 1 y el 0 Pero imaginaos Que yo creo que Crear Una nueva ruta Con diferentes Gráficos Porque ya no me caben En el 1 Porque evidentemente Hay límites Y... ¿Qué pasa? Que yo quiero poner el tileset 0 Que es el principal Que es donde debe estar El árbol El gimnasio Y todo eso Pero quiero ponerle Diferentes gráficos Que no me cabían Y cambio el tileset Por ejemplo El 4 Pues entonces En el tileset 1 ¿Vale? Que sería este Que en realidad Es el tileset 2 Estaría el árbol Y lo hemos cambiado Por el 4 ¿Qué pasaría? Que no nos reconocería El árbol Y eso sería una gran cagada Porque estaría mal Así que yo Lo que os recomiendo Es Para que no tengáis fallos Utilizar esto De plantilla ¿Vale? O sea Los... Esto pues en vez de borrarlo Todo lo que hay Y poner los tiles encima Usarlo de plantilla Y sustituirlos Y hacerlos como base ¿Vale? Después están las paletas Las paletas Solo se pueden poner 16 colores Por cada paleta Aquí lo veis Hay un total De... De... 12 paletas Y El principal O sea El tileset 0 Consta de 6 paletas Es decir 6 paletas De la 0 a la 6 Son suyas En realidad son 7 Pero son suyas ¿Vale? Es decir Si yo por ejemplo Utilizo La paleta 10 Que es del tileset 1 Y pongo Yo que sé Una casa Aquí en el tileset En el... En el tileset 0 Lo que va a pasar Es que cuando cambie Y ponga por ejemplo El 0 y el 5 La paleta esta Va a ser diferente Entonces el... La casa se va a cargar mal A ver Immortal Deja ya de darnos el tostón ¿Por qué nos estás dando el tostón? No chicos A ver Os voy Diciendo los errores Que podéis cometer Porque en el room hacking Lo que más se cometen Son fallos Y os lo dice Una persona con extensión Experiencia que lleva 6 años En el room hacking Llevo... Tengo 15 tapos Y llevo desde los 9 Aunque bueno Los primeros 3 Me los pasé tocando Los huevos Porque no sabía hacer nada Pero bueno Yo os recomiendo ¿Vale? Así que Llevad mucho cuidado Y bueno No sé cuánto tiempo llevo Voy a ver Voy a ver Vale Vale no hay problema Llevo Llevo 10 minutos Más la intro Y lo del principio Supongo que serán Los 11 minutos O así Bueno Voy a pasar a explicaros Cómo insertar los tiles Sin que sea O sea ya Sin dejar de ser el tostón Lo que vamos a hacer es Irnos al lugar que queramos Yo por ejemplo Voy a ir a la ruta 1 No quiero guardar los cambios Y vamos a ver Aquí está la ruta 1 La mítica ruta 1 De Pokémon Fire Vamos a elegir La paleta 0 Ojo La paleta 0 Si queremos cambiar El árbol Tenemos que coger La paleta 0 Para el árbol La 1 Para las montañas La 2 Para el centro Pokémon La 3 Para la tienda La 4 Para el agua La 5 Para los caminitos Estos Los caminitos La arena Y todo eso que vemos La 5 Y la 6 No me acuerdo que era Pero yo la utilizo Como complemento ¿Vale? Creo que no se le puede dar Mucho clita Así que bueno Ya os digo En En la paleta 0 La debéis apañar Para poder Conseguir Insertar Los árboles Y la hierba Vale ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que irnos Aquí A la ruta Y aquí En esto moradito Lo veis El puzzle este Le damos click Y se abre Vale Nos vamos a la paleta 0 Acordaros Paleta 0 Imagen Guardar Tiles 1 Vale Vamos a guardar el 1 Porque vamos a editar el árbol Como ya os he explicado Y lo vamos a guardar Por donde más queramos Donde No sé Donde más queramos Donde mejor nos venga En el escritorio mismo Lo guardamos Y Lo que vamos a hacer es A ver La gente Lo que suele hacer En los vídeos Es editar Un mapa Que eso lo sabe hacer Todo el mundo Te metes al programa Y empiezas a poner bloques Bueno Pues yo Voy a prescindir de eso Y voy a pasar A editar Los gráficos Que sé que Eso a vosotros Os encanta Bueno Vamos a ver Estamos aquí Aquí veis Que podemos Hacer cambios Y bueno Como os decía Mira Yo voy a seleccionar Un área de 8x8 A ver A ver Ahí es de 8x8 Vale Esto es un cuadrado De 8x8 Podéis acercar más la vista Por si no os veis 8x8 Ahí está Lo veis aquí Vale Veis que pone 8x8 Pero En advanced maps Se suelen coger De 16 en 16 Que sería una cosa Así Vale ¿Qué vamos a hacer? Yo Por ejemplo Quiero insertar A ver Quiero insertar Quiero insertar Este tile El del árbol Este mismo ¿No? A mí me gusta este Que es de CEO Amigo mío Por decirlo así En el room hacking Que es WakaHack Acabo de escupir Al teclado En el cabular Hostia Todos nos conocemos Y bueno Os va a pasar Un problema Seguri O sea Seguri ¿Sabes? Segurísimo Ah Qué pena Este árbol Se pasa Vale A ver Voy a buscar otro Este mismo A ver Editar Yo voy a utilizar El que tengo puesto En mi hack Que es el de CEO Creo que también Este creo que también Era de CEO No me acuerdo bien Lo vamos a hacer es Tenemos que estar seguros De que aquí abajo Es 32x48 Y tenemos que estar seguros De estar seleccionando El árbol entero 32x48 Ni más Ni menos 32x48 Vale Vamos a ir a archivo Le vamos a agarrar nuevo Y lo vamos a pegar No tiene que emitir Más de 32x48 Ya os digo Más de 32x48 No eh Insisto tanto Porque sé que la vais a cagar Alguno la va a cagar Y me va a decir ¡Inmortal! ¿Por qué? No sé qué Bueno Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a ver este fondo Que es lo que va a ser transparente Y detrás de esto Vamos a poner Pues hierba O el camino O lo que sea Y le vamos a poner Un color muy llamativo ¿Vale? Que no se parezca A ninguno de los que ya hay aquí Y lo vamos a guardar Como árbol A ver Árbol Ahí está Y ya tenemos Pues nuestro árbol Casi listo para insertar Aquí está Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a ir aquí A la carpeta Me he equivocado Perdonad un momento Vamos a ir A room hacking Al hack Y aquí vamos a Arrastrar el árbol Hasta donde dice Character maker pro Y os digo No habréis ningún programa Que yo no os diga que habráis Porque estoy convencidísimo Que por curiosos La vais a cagar ¿Vale? Aquí vemos Que esto es lo que nos ayuda A organizar los colores Para que solo sean 16 Aquí vemos que en total Nos pone que son Aquí 10 Son 10 colores Perfecto Entonces lo que voy a hacer Es editar esto Y voy a hacerlo Pues voy a meterle la hierba Y todo eso A ver Tiles Editar Yo también he hecho tiles Y voy a ponerle Pues esto mismo Esto 16x16 Lo copiamos Y ahora Nos va a pasar una cosa Cuando tengamos un archivo guardado Y lo abrimos Para editarlo Lo que tenemos que hacer Es seleccionarlo todo Y volver a A copiarlo en un nuevo archivo Porque si lo guardamos Una cosa Que ya habíamos cerrado Y guardado El Charácter Maker Pro No nos lo va a reconocer ¿Vale? O sea Muy atentos con eso A ver ¿Dónde está la hierba? Hierbita hierba ¿Dónde estás? ¿Vas en serio? Vale Aquí hay una hierba A ver Yo voy a coger esta Deseo Que me gusta mucho Y la voy a sustituir O sea Le voy a sustituir El color 7 Vale chicos Ya está Y bueno Recordad que si os queda Un espacio en blanco Por ejemplo Imaginad que yo meto así tiles A ver Perdón Imaginad que yo meto Tiles Se queda esto así ¿No? Yo meto Yo no sé Relleno este espacio Este y este Y me queda este libre ¿No? Pues recordad que Siempre tenéis que ponerle El color transparente ¿Vale? En mi caso Me ha sobretodo este espacio Y le he puesto el color transparente Que es el de fondo Es decir El color llamativo Que me dijimos antes Y como bien he dicho antes Perdón Por el corto por cierto Lo vamos a copiar Todo Para que no cause errores Le vamos a dar a nuevo No guardar Y lo vamos a pegar A ver Ya está Y lo guardamos como Naturaleza El nombre da igual O sea Da igual que nombre le pongáis Yo voy a borrar esto Y esto Ya está listo Para insertar Chicos Vamos a ir Epa Otra vez me he equivocado Venga Alegría A ver Vamos a ir Vamos a ir a Hack Y aquí ya Vamos a ir Arrastrar El Los tiles Al character Miquel No sigue sobrando Espacio Perfecto Y ahora Lo que tenemos que hacer Es darle aquí arriba Paletas Y editar paletas ¿Vale? O shift Más e Y vamos a coger El color transparente ¿Vale? Que va a ser este Chicos El color transparente Acordaros Y vamos a darle a Control X Sin soltar ¿Vale? Y aquí Vamos a poner ¿Veis que podemos poner la flecha donde queramos? La vamos a poner al principio Y tenéis que ver que ahí como que parpadea algo antes que todo Le vamos a dar a Control V Y el color principal va a estar el primero Y ahora lo que vamos a hacer es Sin soltar Vamos a mover así la flecha Desde el primero Hasta el último Y Colores de 15 bits ¿Vale? Aquí Y aceptar Y ya Ya tenemos nuestra paleta organizada Si os llega hasta aquí Si tenéis aquí un color Aunque sea negro No os vale ¿Vale? Tenéis que quitarle colores Así que lo que yo os recomiendo es Pues meteros a Photoshop Y hacer una mamada Que yo ahora no voy a explicar Pero bueno Os recomiendo que cojáis Estáis de pocos colores Y así no tendréis problemas A mí me sobra ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos sobran colores? Tenemos que Yo lo que hago es Si no hay negro Cambio de color Bueno Cambiamos de color en los que sobran Así Volvemos a editar Seleccionamos ¡Epa! Ya le he cagado Paletas Editar Seleccionamos todo Y colores de 15 bits Colores de 15 bits ¿Vale? Que esto es para que no se buguee Ni os salga mal Ni nada Mucho ojo con esto Una vez tenemos esto hecho ya El último también Si no tenéis color negro En vuestro tile También tenéis que cambiarlo Yo no lo he cambiado Pues Bueno Mira Lo voy a cambiar Para que no tengáis confusiones Tenéis que cambiar Todos los colores Que os queden libres Excepto de aquí De aquí Hasta aquí ¿Vale? Esto tiene que estar todo libre Y para comprobar Que el último No forma parte del color Vamos a mover esto Y si vemos Que aquí No cambia nada de color Es que lo tenemos bien ¿Vale chicos? Bueno Ahora vamos a darle a guardar Y en paletas Vamos a darle a guardar paleta Y como ACT Le vamos a poner de nombre Paleta Mismo Así Ha sido simple Y ahora ya Pues podemos cerrar Y nos vamos a Advance map En la paleta 0 ¿Vale? Mucho ojito Mucho ojito Por favor En la paleta 0 Lo que tenemos que hacer es Load current Paleta From file Y aquí Tenemos que poner ACT Adobe color Table Table O como se dice Y vamos a buscar Donde guardemos la paleta La que tenemos Vale Se nos ha cambiado todo de color No os asustéis Está todo bien Tranquilitos Vale Ahora vamos a ir a guardar Tile 101 Vamos a guardarlo Y se nos va a cambiar de color Vale Si se os ha cambiado de color Tranquilos No os preocupéis Nada está mal Todo va genial Vale Lo que vamos a hacer ahora es Ampliar esto Vamos a coger La mitad de esto Que va a ser 16 por 48 Y vamos a tomar A tomar la base De De este árbol Para Para insertarlo ¿Vale? Tenemos que colocarlo perfecto ¿Eh? De verdad Si no Después se va a ver mal Así que Bueno Aquí está Ahora voy a coger esto Así Creo que es por 8 Ahí Bueno Vosotros Haced lo mismo que yo ¿Vale? Fijaros en lo que estoy haciendo Aquí Vale Ahí no me acuerdo que iba No me acuerdo que iba ahí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale Ya se lo que va aquí Aquí tenemos que Coger Por cierto Otro consejo No cambiéis los colores Cuando estéis aquí dentro Los colores siempre tienen que ser los mismos ¿Vale? O sea No podéis cambiarlo así Por la calada Y cambio de colores No Porque si no se estropee ¿Vale? Por decirlo así Para que me entendáis Os va a salir ahí un bugazo De la hostia Y se va a ir toda la mierda Así es que No hagáis nada Que yo no haga Os estoy advirtiendo Después no me digáis A ver Vale Copiar 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 Y esto Ya está Listo Vale Ahora aquí vemos Que está como que Estando así Bueno yo voy a importar La hierba también La voy a poner en su sitio Eso sí La hierba Cuando caminéis por encima Va a tener como la animación anterior Pero bueno De eso no os preocupéis ¿Vale? Eso es una contada Y ya os enseñaré a cambiarlo Vale Y ahora lo que voy a hacer Para tener eso bien Esto Voy a Copiar esto Copiar Esto Voy a coger El color transparente Le voy a dar a editar colores Le voy a agregar Y aquí en el color secundario Lo vamos a escoger Y selección transparente Entonces ahora lo que va a pasar Es que al pegar esto El color de fondo Se nos va a ir Se nos va a quedar Tal y como queríamos Ahí está Copiamos Y pegamos Ya os digo Si no entendéis algo De lo que diga por aquí Podéis dedírmelo Sin problemas Que yo os voy a ayudar A todos A todos Es decir Podéis preguntarme Lo que os dé la santa gana Vale Ahora copiamos el suelo Y el suelo me parece Que está por abajo Sí Aquí está el suelo Lo vamos a poner Por cierto aquí En este color Hay más cosas No está solo el árbol Y todo eso Vale Pero yo pues voy a insertar Lo básico Porque tampoco quiero hacer Un tutorial ahí una hora Que creo que ya me he pasado Y llevo por lo menos Media hora Por ahí Aquí están los árboles Vale Lo tenéis que hacer Eso ya vosotros Y una vez hecho todo esto Guardamos Y nos vamos a Advanced Map Imagen En la paleta cero En la paleta cero Por favor Imagen Cargar Cargar Dílese tú Cargar Y Dílese cero Y Si Aquí Bueno ahora me parece Que me va a salir Este mensaje Le vamos a dar a ok Y repoint Eso es porque tenemos que Sobreescribir los datos Que ya habían Pero bueno No es problema Aquí veis Si os salen las imágenes Aquí Tal Y como vosotros La habéis insertado Es que la habéis hecho bien Vale Ya os digo No hagáis nada que no haga Y haced todo lo que yo haga Ahora aquí Le vamos a dar A Write Palette Change to room Y todo se va a ir Como a que la puta mierda Vale Bueno A mi no se me ha ido Todo tanto a la puta mierda Pero bueno Pero bueno Aquí veis Vale Que se ha cambiado todo Yo voy a editar esto Para que veáis como funciona Vale Mierda Bueno Lo que podemos hacer Para seleccionar Muchas cosas de golpe Es control Control Más clic derecho Y seleccionamos el bloque Que queramos Y aquí veis Que se me selecciona todo Bueno Yo voy a seleccionar esto Que aquí Va a ser así Bueno Yo voy a hacer esto Para que veáis como queda Y tal Y Quiero que veáis como queda esto Vale chicos Después de ese corte repentino Aquí veis Que está todo cambiado El árbol está cambiado La hierba está cambiada El suelo también está cambiado Y habrán cosas que estarán jodidas Pero que ya os digo Las cosas que se jodan Si cambiáis una paleta Es porque en esa misma paleta Iba esa cosa Vale No sé si me entendéis Bueno pues esto está ya cambiado Y bueno Bueno os voy a hacer Bueno os voy a hacer Os voy a enseñar Eh Mi room Vale Para que veáis Pues Los gráficos que he cambiado Se pueden cambiar Muchas cosas Vale Pero ya os digo Yo os voy a enseñar Solo lo que he cambiado Respecto a Tanks A ver A ver A ver Esperamos que se cargue Y bueno Ya os digo Podéis crear Vuestros propios mapas Eh Que bueno Yo ahora os enseñaré Mi mapa A ver Por ejemplo Vale Aquí vemos Que estos son Mis gráficos Eh Aquí están Mis gráficos Tengo chulo Aquí Como no Ahí están Y bueno Un mapa Que creé yo Por si queréis verlo Que va a ser El mapa principal De mi hack Es este Y Os voy a dejar Que veáis Como empieza mi hack Porque soy Togran Soy un magia Y os voy a dejar Que veáis Como empieza mi hack Bla 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 A ver New game Y empieza Pues aquí Aún no he hecho Ningún script Que es Mirad la animación De la hierba Oh Oh La he cambiado También he puesto animación A las flores Y toda la pesca Bueno chicos Espero que os haya gustado El tutorial Que le deis a like Si ha sido así Que lo compartáis Que sejáis Eh Viendo mis vídeos Para ello Recordad que podéis Suscribiros Buscadme en las redes sociales Que estoy en facebook Aunque no lo utilizo mucho Y en twitter Que tengo muchísimos seguidores Chicos Bueno Espero Que os haya gustado El vídeo Como ya he dicho Como 50 veces Adiós Hold up Yeah Swirl Oh yeah Yes Yes Gracias por ver el video.